Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Shangri-Criptos Muchachos, en el video del día de hoy vamos a hablar nuevamente de Risebit Ya saben que nosotros somos embajadores de Risebit y por consecuencia siempre traemos todas las noticias nuevas y obviamente las novedades más rápidos Y con esto te quiero decir que hoy vamos a hablar nuevamente del token Ya saben que hoy está la preventa pública, bien, ya va a salir al público el token Pero para eso quiero que veamos un poco cómo fue la venta hasta ahora en la fase 0 Y con lo que fue la whitelist y demás, si se llegó al softcap o qué Y bueno, vamos a ver qué onda con esto, ¿sí? Así que vamos directamente con el video del día de hoy No sé sinceramente por qué he tenido los subgroles puestos antes gente, pero bueno, no importa Acá estamos directamente en la página web de lo que es Unicrip, bien, donde se está haciendo la preventa de Risecoin Y fíjense que ya van 21.150 dólares en venta Pero, a ver, ustedes me van a decir, ah, pero no se terminó la preventa Pero claro, presta atención a esto Se terminó solamente con las whitelists que fueron entregadas ¿Entienden a lo que voy? O sea, solamente con las whitelists ya se vendió 21.150 Solo quedan 9.000 dólares en aprox Para lo que es todo el público Y ahora, bueno, lo que es la fase esta de los que tenían Unicrip que van a poder vender ahora Con los que tenían el token Unicrip destaqueado y demás, bien Nos queda absolutamente casi nada Por eso lo que se espera ahora realmente es que se venda muy muy rápido Hablo de como si fueran las preventas anteriores Ya vieron que las preventas anteriores Fueron en minutos que se agotaron La primera Sinomecoco duró 30 minutos Y la segunda Sinomecoco duró un par de horas Y ya está, bien Acá tiene toda la pinta de que va a volver a pasar lo mismo De que el token de Risecoin se va a terminar en nada En la preventa pública Porque esto la realidad es que se vendió muy pero muy rápido Y la verdad es que veo eso Lo que podríamos esperar es un movimiento de asista muy rápido Así que nosotros vamos a estar ahí al tantísimo, tantísimo Ya saben que, bueno, lo que es la comunitaria Lo compró absolutamente todos los tokens que se podían comprar Los compramos al 100% en la Wild List Porque recaudamos muy muy rápido Y también tengan en cuenta que vamos a poder venderlos cuando queramos Porque cuando sale ya en PancakeSwap Lo tenemos sin ningún tipo de vesting Así que felicidades a todos los que hayan participado en la comunitaria Que seguramente les hagamos un buen buen profit También decir que obviamente todas las compras de tokens Y las ventas de tokens que se vayan a hacer posterior a esto Ya empiezan a generarle ganancias a los usuarios que tengan las tarjetas de Risebit Así que importantísimo eso Si tenés tarjeta, la comunitaria de la primera La primera comunitaria de Risebit, mejor dicho Tiene tarjeta incluso, así que cuidado con eso La segunda comunitaria de Risebit, por si quieren saber Está también en funcionamiento Pero acá les dejo lo que es la primera por ahora Que vamos 4,6 BNBs recaudados Bien Y estamos ahora juntando nuestros primeros 10 días de Claim Ok, que faltarían 4 días O sea, 3 días y 21 horas aproximadamente Para hacer nuestro primer Claim Ya saben que nuestra estrategia con la primera comunitaria Es de 20 días de Compound Y 10 días de Claim Así que bueno, ahí vamos un poquito juntando bastante bien Yo creo que para el próximo mes ya vamos a superar los 5,4 BNBs Más o menos aproximadamente Así que bastante, bastante bien con todo eso Y decirles que obviamente todos los datos de lo que es la auditoría y demás Lo pueden seguir viendo Ya saben que si le dan a click acá Se van a ir directamente al contrato y toda la auditoría Que esto no es cualquier auditoría Es solid proof Esto es lo que nos deja muchísima más confianza Y no solo eso gente Sino que quiero decirles una nueva noticia también de Risebit Que es que ya ven que acá hay un montón de tokens vendidos Bien Pero también el token va a tener una utilidad En una casa de apuestas Que se alió justamente a Risebit Bien Risebit hizo una alianza con una casa de apuestas Totalmente descentralizada Y con eso ahora el token de Risecoin Va a ser utilizado para hacer apuestas Así que ya ahí hay un primer uso Y además de todo eso Lo que va a generar también es más compra y venta del token Por ende los que son ganadores de la tarjeta Los que tienen las tarjetas Tengan en cuenta también que van a seguir ganando más todavía Esto es importante para la comunitaria También porque tienen la tarjeta Ya dijimos Y muchos me preguntaron si en la segunda Comunitaria se podrían comprar tarjetas Y les digo ya que no Las tarjetas no van a volver a salir a la venta La única manera de conseguirlas va a ser A través de la venta de usuarios de las tarjetas Los únicos que tengan permiso de vender tarjetas Van a ser los usuarios que tengan una ¿Bien? Porque las tarjetas no se van a vender más Hay solamente 70 y pico creo Si no me equivoco Y ya no hay más ¿Ok? Así que importante que entiendan eso Y sobre todo entiendan que los precios No van a ser los mismos que cuando salieron las tarjetas Las tarjetas se vendieron en Risebit a 200 dólares Pero estoy seguro que ninguno de sus usuarios La va a vender a menos de Y te tiro un número muy alto Menos de 4K, 5K No creo que lo venda nadie Por el tema de que si vos pensás en un ROI Realmente es bastante rápido Si lo vendes a menos de 1000 dólares por ejemplo ¿No? Así que preferible quedársela antes que venderla ¿No? Bueno chicos Y antes de terminar directamente el video También me gustaría recordarles Que el token en sí No solo se va a comprar y vender Recuerden que va a tener todos los usos para la plataforma Como es el staking Como es el descontar los Perdón Las penalizaciones de los préstamos ¿Bien? Va a tener un montón de usos directamente en la plataforma El token Además de todas las alianzas que se pueden llegar a hacer Como por ejemplo se hizo esta con la casa de apuestas Y como también se pensaba hacer directamente un marketplace Que utilice todo Risecoin ¿Bien? Para distintas plataformas que quieran llegar Y traer sus NFTs Para poder venderlos en el marketplace de Risebit ¿Bien? Había un montón de ideas Y sobre todo hay algunas que ya están Para salir apenas salga lo que es el token Así que tampoco chicos Piensen en sí o sí Un token de únicamente compra y venta Hay muchas personas que lo van a jolear Porque justamente el token ahora está barato para comprarlo ¿Bien? Porque lo compras en preventa Y no se sabe realmente cuánta volatilidad va a tener Se espera muy alta realmente Por ende nadie sabe Si el precio va a volver a estar tan barato como la preventa Así que Está bien Si ustedes son precavidos Pueden usar una parte para guardarla Y otra parte para venderla Y sacar profit Y recuperar la parte en todo caso que holdeaste ¿No? La idea que vamos a estar en la comunidad Obviamente es venderlo para hacer los dividendos Así que nada gente Espero que les haya gustado el video Si no les gustó No importa Denle me gusta igual Y si les gustó También denle me gusta Y directamente nos vemos en el próximo No te olvides de suscribirte papá Y nos vemos Chau chau No te olvides de suscribirte tal vez Gracias.